hola hola bienvenidos hoy les voy a enseñar cómo combatir plagas en tus plantas ya tengo una botella llena acá esta botella esta es reutilizada y es de 32 onzas voy a ponerle lo voy a medir para que vean lo que voy a usar y voy a usar cuatro cucharadas cucharadas de vinagre ok una 2 3 4 cucharadas de vinagre y esta la voy a poner dentro del agua que ya tengo en la botella vean lo calculemos bien y es vinagre blanco les voy a enseñar la botella para que vean lo que dice aquí blanco white entonces como estoy en california todo viene en inglés bueno también viene en bilingüe no y le voy a poner jabón de trastes una cucharada de jabón ok esta es una cucharada de mesa también como le dicen tables con de mesa cucharada grande y le voy a poner esta cantidad de jabón a la botella y lo voy a tapar y esto es el insecticida casero que a mí me ha funcionado para los árboles vegetales cualquier plaga y yo lo único que hago es moverlo para que se mezcle todo bien vean entonces ya que está bien mezclado todo yo voy y voy a ir a fumigar el tomate y mi árbol de manzana que está tremendamente infestado les voy a enseñar esta es una planta de tomate que tengo acá en medio de toda la lluvia pleno sol y fíjense que le encontré malitos ahí se mueven los animalitos entonces yo tengo esta solución y eso es lo que yo le voy a poner para eliminar esta plaga porque ya se regó en todo vean vean cómo está allí ahí está la plaga ahí está el animalito ahí se mueve es como rojizo dejen ver si se ve si se ven ven ahí se ve el animalito entonces a toda la planta la voy a bañar con este aquí a cada rato pasa avión avioneta porque hay una hay un aeropuerto de entrenamiento entonces van a escuchar cada vez que estoy haciendo un vídeo se escucha la avioneta entonces vean cómo está allí miren cómo miren cómo está ya infectada allí entonces y así también puede servir para el gusano la hormiga este es un insecticida buenísimo miren si consta allí de animalitos miren es importante bañarla y esto no es tóxico ni para la tierra ni para la planta entonces vean miren ahí miren esa hoja como está llena llena de insectos porque mañana yo les voy a enseñar cómo se mueren con este insecticida bueno estas son las que acabo de fertilizar y ahora las estoy controlando las estoy checando porque las otras este la otra la encontré plaga y creo creo que ya tiene plaga está también vean ahí se ve bien chiquita la plaga hacer lo mismo con a combatirlo hoy así lo voy a echar antes de que se propaguen para que no me mueran así es que si eres primera vez que pasas por acá te voy a pedir que me regalas tu suscripción y regalas un me gusta y te cuento que yo subo contenidos de de la agricultura árboles frutales cómo se cuidan y también subo vídeos de limpieza gracias por pasar a mi espacio te agradezco mucho miren en esas flores cómo están por eso los tomates salen enfermos vean cómo están los insectos allí entonces le voy a poner el insecticida debajo de la hoja allí debajo como está también ponerle por debajo de la hoja hay que hacerlo hasta que se hayan muerto bueno pues lamentablemente estoy observando que al árbol de manzanas le ha llegado una terrible plaga de gusanos ando acá inspeccionando todo miren ya se comieron toda esta rama pero qué creen miren miren cómo está allí de gusanos miren y pues vean que eso es exagerado todo esto es popó del gusano vean miren y acá también se comieron esa rama y hay uno también vean entonces vamos a usar la misma solución ok sean allí que horror jamás había visto yo yo creo que por es por el clima que aquí estamos en junio ya tenemos dos meses que quizás ha salido el sol nada más como unos a cinco días de los dos meses vean pero miren cuánto gusano hay allí y esta solución que les estoy presentando que hice en esta botellita está también elimina mata cualquier gusano se lo garantizo ok entonces en este vídeo les voy a presentar los diferentes insectos que pueden eliminar con esta con este insecticida casero se comieron esta rama y esto de acá vean donde hay de 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 gusanos de una vez están bien feos vean miren qué feos están pero bien vean horribles entonces vamos a poner mucho mucho de este jamás había visto esto yo al menos no no se comen la manzana así es que una tragedia acá en mi árbol de mañana les voy a enseñar que si se se cayeron se murieron o qué ok continúo con este vídeo estoy viendo que hay mucho ya muerto acá abajo vean nomás los toco vean miren miren cómo está ahí sobre la hoja que ha caído allí todos estos están muertos bien bien miren todos estos están muertos vean 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 bien cómo se caen cuando no están muertos caminan para un lado y otro vean miren allí estos ya están muertos bien entonces no le voy a poner más insecticida voy a esperar a unos dos días porque miren allí miren allí cómo está blanco ok entonces sólo quiero comprobarles que este esta solución si funciona ok esto si vean todo lo que están muertos allí adentro miren todos estos están cayeron de arriba miren todos estos todos estos miren todos estos cayeron de ahí arriba de todo esto están muertos entonces ahí está la prueba a mí me gusta comprobarles que lo que sí funciona ok vean acá abajo esta hoja como está miren hay uno blanco ya que están extinguidos miren y es todos estos están muertos vean ok nada más quería mostrarles ok vean allí todos estos están muertos todos esos vean ok miren vean esa hoja cómo está vean vean tiene muchos gusanitos chiquitos vean 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 pero ya le eché ya le eché spray espero que se mueran pero vean díganme esas son son gusanitos vean así empezaron yo creo porque es en la punta donde no hay fruta miren y vean cómo está allí en medio también tienen unas cosas bien raras y ya le eché el insecticida y bueno acá les voy a enseñar el resultado vean esta es la rama que se donde estaba el montón de gusanos y miren nomás cómo ya se cayeron todos allí todavía hay uno que está muerto vean está muerto ese pero acá abajo están vean esta es la rama que se comieron y esta otra y esta es la esta es donde cayeron muertos vean están todos ya exterminados qué les parece vean bueno allí está la prueba que el binario y el jabón de trastes no vas a gastar mucho dinero y te va a servir para cualquier planta así es que gracias por ver el vídeo nos vemos en una próxima bye